Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCood para el video de nosotros. Hoy estamos en Ujumacao, mi gente. Hoy estamos visitando a Pachamama. Mira, esto es un health food. Esto está espectacular. Dejen que ustedes vean cómo está eso allá adentro, que está espectacular de bello. Así que, si usted quiere saber qué hay allá adentro, miren, tiene que seguir ahí. Así que, chequeate esto. Estamos en Pachamama, health food. Mira, tienen productos veganos, suplementos, vitaminas, comida vegana. Así que, mira qué chévere está esto. Esto está bien nice. Me encanta. Esto está exactamente al frente de la UPR de Humacao. Vamos aquí a ver qué hay aquí. Ay, mi gente, mira qué espectacular. Mire, lo bueno de este sitio es que tiene muchos productos que usted puede venir a comprar para que hagan, mira, sus comiditas. Y si hay un experto, un chef, así de la comida saludable y la comida vegana. El sitio está espectacular. Ya estoy súper encantada. Tienen vitaminas. O sea, que usted aquí puede encontrar vitaminas, teces. Entonces, hay una parte, ¿verdad? Que, mire, usted puede leerse un librito. Estar ahí bien relax, bien tranquilito. Incienso. Mire, aquí usted la pasa súper nice. Súper chévere. Tienen teses. Tienen lo que son panes. Usted puede hacer panqueque. Usted puede comprar dulces. Tienen variedad de bebidas también que son súper, súper saludables. Así que vamos a ver aquí qué nos cuentan de este lugar. Y nos encontramos con María de los Ángeles. Aquí la propietaria de este lugar que está espectacular. Yo he quedado enamorada. Súper enamorada con el sitio. Yo estoy bien encantada, bien encantada. La chica, cuéntanos tu horario, a qué teléfono te pueden conseguir, las páginas de redes sociales, en fin. Aquí tú nos vas a contar todo para que, miren, esa gente que nos ve ahí todos esos lunes, vénganse de un paseíto cuando estén por un Macao, la Estaria Azul, para que vean que aquí también hay sitios saludables, mi gente. Sitios veganos que, miren, podemos comer bien y cuidar, como yo les he dicho, cuidar de nuestra salud. Así que cuéntanos tu horario. ¿Qué horario tienes aquí y tú? Nosotros abrimos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por ahora. Por ahora, ok. ¿Y qué pueden encontrar aquí, desayunitos? ¿Qué tú tienes? Nosotros tenemos almuerzo, lo que le llaman almuerzo to go. El espacio no es muy grande, pero le preparamos los almuerzos para que la persona, si tiene prisa, lo recoja, se lo pueda llevar. Llamen tempranito y hacen su orden y después vienen y la recogen. No tienen que hacer fila. No tienen que hacer fila, eso es rapidito. Sí, estoy llamando y ya está listo. ¿Ve esta hora? ¿Ve para allá? Ok. Y ya está ready. Exacto. Y estamos trabajando aquí desde los martes hasta el sábado. Los sábados son de 9 a 2 de la tarde. Ok. Y solamente se hace una sopa. Una sopita el sábado. Ok. Un soponcito, un sancochito. Ay, mira que rica, para esos sábados que usted quiere algo calientito para el cuerpo, así que usted sabe que usted tiene que ver. Postres, café, batidas. Postres, café, batidas, tienes teces también. Tienes los teces. Y tienes una variedad de productos que, mire, como yo digo, usted hágase chef, usted aprenda a cocinar saludable, que esa es la que nos da, mire. Este es nuestro motor, como yo digo, hay que cuidarse, hay que cuidarse y qué mejor que nosotros haciendo nuestras comidas. Pues mira, aquí, ella tiene una opción súper excelente, que aquí tienen hasta para hacer panqueque. De todo. De todo. Hasta un supermercado, mi gente. ¿Qué os se cree? Un supermercado, mire. Healthy. Y llega para acá a leer. Exacto, mira, se sienta. Un tecesito. Un tecesito, se lee, se pasa rico. Así que, ¿dónde te consiguen en las redes sociales? Estamos en Facebook. En Facebook. Estamos en Facebook, como Pachamama Health Food. Cuando vea la carita de la Pachamama, de la madre tierra, esos somos nosotros. Estamos en Instagram y tenemos dos números de teléfono. Ok, denos el numerito de teléfono. Apunten. El teléfono de la tienda es 787-953-4633. Ok, estamos, exactamente, este es el nombre de la calle. Esto es Villa Universitaria. Villa Universitaria. O sea, este es fácil, la Universidad de Puerto Rico, Macao, exactamente al frente. Al frente, lado Tacomaker y el bubo. Así ya saben, no para Tacomaker, mi gente, es para aquí. En el medio. En el medio no es para Tacomaker, es para aquí. Así que, un millón de gracias por aceptarme así esta invitación. Eso fue así de gelámpago. Llegué. Vamos a grabar, que esto esté espectacular. Gracias. Muchas bendiciones te deseamos. Y que miren, apoyen lo local. Yo digo que lo local es más cool. Lo local es lo mejor que hay. Qué mejor que ayudar a, mira, a los que están aquí echando para adelante. Así que denle la visita a esta chica. Y cuando vengan aquí dicen, mírate bien el blog de Migda. Así que, en el blog de Migda y les doy un té. ¡Ay, mira! Ya tienen algo ahí, así que el que venga para aquí. ¿Viste? Ahí ya lo dijeron, ya saben. Así que el que venga para aquí, mira, te vi en el blog de Migda. Y tienes un tecito gratis. Mira qué chévere. Así que, miren, los dejo. Se me cuidan. Y acuérdense, dale like a la página. Miren, acuérdense, suscribasen para que demás personas puedan conocer. Miren, gente así maravillosa. Para que sepan lo que es la buena salud y dónde usted puede comer saludable siempre. Así que, denle like, mira. Bendiciones. Bye. Miren. Miren.